Si un sueño se hace realidad A la infancia yo quisiera regresar Me siento atado y sin nada que hacer Y un chiquillo libre solo quiero ser Si cierro mis ojos yo reviviré Y a mis viejas tías volveré Si por eso distraído permaneceré Y a mi querida infancia yo regresaré Canicas yo quiero jugar También un té frío beber Jugar de nuevo a esconderse Como aquellos días de ayer Solo Dios sabe mi deseo cumplirá No importa que pasara Es bueno incluso soñar para revivir Esa niñez que yo tengo en mí Geno geno moeji, geno geno moeji Geno 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 kappa Geno geno moeji, geno geno moeji Geno 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 kappa Si mis sueños se cumplen un niño seré Y jugaré y jugaré todos los días de mi vida Quiero quedarme solo en esta ilusión Quiero quedarme solo en esta ilusión Si cierro mis ojos yo reviviré Y a mis viejas tías volveré Por eso distraído permaneceré Y a mi querida infancia yo regresaré Solo Dios sabe mi deseo cumplirá No importa que pasara Es bueno incluso soñar para revivir Esa niñez que yo tengo en mí Geno geno moeji, geno 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 moeji Geno 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 kappa Geno geno moeji, geno 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 kappa ¡Eto enojo! ¡Eto enojo! ¡Eto enojo! ¡Eto enojo! ¡Eto enojo! ¡Eto enojo! ¡Ay! ¡Ya que enojo! ¡Pierre papel o tijera! ¡Kachipum! ¡Guao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!